Siento algo que me llama, me llama, me llama, no puedo dormir Es algo que me intranquiliza, que me vuelve loca, me tengo que ir Y en el silencio de la noche, siento los juegos repicar Y esa es la rumba que me llama, porque yo tengo que ir a guachar Y son los cueros que me avisan, esa forma tremenda rumba en el solar Después me puse un etanqueta, un paño rojo en la cintura Y cuando llegué a la esquina, señores que sabrosura Y cuando llegué a la fiesta, me sudaba la cintura Pero yo tengo que ir a vacilar La verdad es que yo tengo que ir a guachar Canté y bailé hasta la mañana Después me puse a vacilar Y cuando llegué a mi casa, el negro me dio por la palacana Y cuando llegué a la casa, me dio por la palacana Pero yo tengo que ir a guachar La verdad es que yo tengo que ir a vacilar Corre, 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 para la calle Pa' que este negro no me diera Y cuando llegué a la casa, me dio por la palacana Y cuando llegué a la esquina, me dio por la palacana Y cuando llegué a la esquina, me dio por la palacana Y cuando llegué a la esquina, me dio por la palacana Y cuando llegué a la esquina, me dio por la palacana Jardinera, yo soy, ay Jardinera, yo soy Jardinera, tú vas a guardar ya Jardinera, yo soy, ya en la concha me voy Jardinera, tú vas a guardar ya Me voy, me voy, yo me voy, yo me voy a gozar otra vez Jardinera, tú vas a guardar ya Jardinera, yo soy, yo soy Jardinera, yo soy, yo soy Me puse la bala, agarré mi pañuelo y me fui para la calle ¿por qué? Jardinera, tú vas a guardar ya Y si vienes a mí, lo caramba le dice que esta negrita se fue o toda buena. ¡Haz, mi bebé, a tu voz al guarda! ¡Ay, yo voy a huarachar, yo voy a gozar, yo voy a bailar! ¡Qué tránsula comparto una vez! ¡Me voy a traer las alquileras de la joya de la jornada de otro mundo! ¡Ay, yo voy a traer las alquileras de la jornada de otro mundo!